muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de FL Studio en esta ocasión vamos a ver cómo se usa el Fruity Granulizer ok yo lo tengo aquí todo preparado pero bueno aunque lo tenga preparado voy a explicar cómo lo sacamos aquí al panel que sería haciendo clic izquierdo en channel le damos a add one y nos vamos aquí a Fruity Granulizer con su defecto también en cualquier sample botón derecho insert Fruity Granulizer le damos y nos va a crear como veis aquí un canal color marrón por defecto llamado Granulizer ok como veis aquí están todos los efectos del plugin lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña smp darle a la carpetita elegir un sampler y se nos pondrá aquí ok y ya todos los efectos que hagamos pues repercutirán en ese sample ok bueno cierro esto y la elimino para explicar ya el que tengo aquí ya que tengo que decir que sobre todo el granulizer se usa para vocales o sea para voces digamos no entonces yo tengo aquí una voz por defecto que le voy a quitar que mediante reverberancia la voy a quitar para que lo oigáis mejor más claro el efecto entonces yo tengo digamos esta esta frase vamos a oírla open your mind ok y vamos a ir moviendo los efectos para que veáis voy a explicar las dos de arriba y en el siguiente tutorial no precisamente el siguiente a lo mejor pero en otro más adelante explico las dos de abajo ok porque si no sería muy extenso para que lo entendáis bien no así de todas forma ustedes va investigando ok bueno de todas formas la más importante ya digo que es la más importante en la parte de arriba esta que se llama hace por sí granulizer que tiene los siguientes cuatro botones no el demás de la derecha digamos que es para el número el número de granos o que cuanto más granos metamos vale dependiendo también de esta que es digamos el espacio entre granos y esta que es la longitud de los granos pues va a sonar la frase más corta más larga no de forma que esto es una combinación de tres ok vamos a poner el máximo de granos que como veis aquí va a subir sobre un 300% y el mínimo pues sería un menos 300% eso quiere decir que a más granos en verdad más cerca al 300% más rápido sonar la frase pero ya suena granulizada como veis creo que no está ahí lo que quiero que noten los granos y más para atrás sonaría más lenta no ok ya si alargáis el sonido por la origen te o la hora la oiréis entera pero granulizada esto lo usan mucho sobre todo aunque se usen todos tipos de música pero sobre todo le será muy familiar a los amantes del break del run and bass y del jungle bueno vamos a poner unos rapidito así por aquí por aquí para que noten las diferencias ok la segunda empezando por la derecha como dije antes es la distancia entre los granos con lo cual cuanto más le demos adelante digamos más vamos a notar esa distancia porque la frase se va a mantener en la medida de lo posible igual pero y cuanto menos sea la distancia más corta va a ser la frase puesto que van a estar más juntos ¿no? Open your mind Ok Open your mind Open your mind Ok Open your mind Vamos a dejarla ahí para que notéis ahora la diferencia de la primera pestaña que digamos que es la longitud del grano ok si nosotros le damos más arriba Open your mind Ok Digamos que es la longitud de ese espacio en blanco que suena Open your mind Ok Open your mind Vamos si le damos un poco aquí más rápido Open your mind Ok suena la frase entera Open your mind Pero por los granos tan separados y tan espaciados pues o sea y tan largo pues suena así ¿no? Open your mind Ok si ya vamos acortando longitud Open your mind Open your mind Open your mind Open your mind Si ahora movemos lo que es digamos separación Open your mind 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 Ok Bueno pues eso es para lo que se usa sobre todo la barra esta de granos ¿no? La segunda pestaña y la que voy a explicaros ya por último porque si no va a ser el video muy largo y después tardo mucho en subirlo Me da mucha pereza la verdad ya después explicaré más adelante estas dos son muy sencillas sinceramente pero bueno a lo mejor las explico ya veré Bueno la pestaña efecto pues bueno esta lo que hace es que cada grano suene en un canal por lo cual Open your mind Vale cuanto más a la derecha le deis más va a ser el cambio de derecha a izquierda Open your mind Más acentuado digamos ¿no? Open your mind Aquí como veis está más equilibrado Open your mind Aquí casi no se nota ¿vale? Open your mind Evidentemente si ponemos más grano mucha más va a ser la separación o sea mucho más rápido va a ser el estéreo Open your mind ¿Veis? Open your mind Ok Open your mind Y bueno y estas dos pestañas de aquí estas dos van también juntas puesto que uno es digamos un efecto esto es onda de baja frecuencia ¿vale? Y esto es digamos la velocidad de esa onda entonces esto sonaría así Open your mind Digamos que esto nos frena hablando así claramente nos hace una onda y una nos hace la longitud de la onda y la otra la velocidad Entonces si nosotros frenamos la canción se nos va a frenar o sea el canto este se nos va a frenar antes ¿no? Open your mind Ok ahora verás Open your mind ¿Veis? Open your mind Hace como una onda esta la velocidad de onda Open your mind Si le damos mucho menos Open your mind Mucho menos Open your mind Y ahora esta igual esta es la digamos la onda en si Open your mind Open your mind ¿Vale? Open your mind Para que lo entendáis siempre hay que jugar por el medio aproximadamente Open your mind Ok Open your mind Open your mind ¿Veis? Ahí frenaría Open your mind Si siguieramos la frase pues volvería a subir la onda digamos en velocidad Y aquí pues a ver Open your mind Aquí tardaría más Open your mind Y aquí menos ¿Veis? Bueno Pongámoslo por defecto Bueno Y esta la última pestañita Lo que hace es como veis aquí el título Ponerlo Ponerlo aleatorio Digamos cada grano Es decir en vez de open your mind Pues ahora va a sonar todo Cada uno donde le dé la gana Open your mind Ok Cada grano Open your mind Suena aleatoriamente donde le dé la gana Ok Entonces esta Digamos que esta es la que menos se usa Pero bueno Open your mind Vamos a darla por defecto Bueno Voy a explicar estas dos ya que no No voy a tardar mucho ¿Vale? Bueno la pestaña esta de transit Como veis esta en off Lo que nos va a hacer es Si usamos región ¿Vale? Si le damos click a usar región Lo que va a hacer es que cada grano se nos va a poner En una región ¿Vale? En una región de estas rayitas ¿Vale? Y si le damos a la de test ¿Vale? Si en el caso de que tengamos por ejemplo muchas Como en el caso si tenemos unos 6 Que haya muchas más rayitas Pues matemáticamente se va a imantar Con la que esté más cerca de donde esté ese grano ya hecho ¿Ok? Eso es lo que hace digamos el efecto transit ¿Ok? Yo lo dejo siempre en off Porque tampoco es una cosa que use mucho Y bueno Y la pestaña time lo que hace es digamos Si esta ins Explique ayer que Que por ejemplo Bueno no Ayer no lo explique Mentira Si yo adelanto esto Como veis Lo explico en el tutorial de channel setting Si se vais allí Pues lo vais a ver Pues va a empezar el sonido a sonar A partir de aquí más o menos Open your mind ¿Ok? Pero se va a comer el open Y va a sonar a partir del you por ejemplo Mine Mira a partir del mine Me he equivocado por poquito Pero empieza tarde O sea es como si esta parte de aquí Que equivaldría a este espacio en blanco Se quedara nulo Bien Pues esto hace más o menos igual Sino que Digamos Si queremos que diga solo your mind Va a decir your mind Pero desde el principio Your mind Ok Si queremos mine Por aquí más o menos Mine Ok Pero desde el principio Sin perder nada de El loop Este sirviría Por si lo ponemos muy al final Cuando el sampler terminara Si tenemos más barra Pues empezaría el sampler desde el principio Mine Open your mind Ok Quitamos el loop La pestaña all Lo que nos hace es Pararnos el sonido Cuando lo pulsemos O sea esto es para usarlo En momentos concretos Y a través de Un automatic click Un edit event O un link to controller Ok Para que lo entendáis Lo que hace es parar La onda del sonido Justo donde esté Creando esa vibración Por ejemplo Mine Espérate lo voy a poner al principio Que suena desde el principio Open your mind Ok Cuando lo pulsamos Lo que hace es que Se queda ahí parado El tiempo que dure el sampler Repitiéndose Digamos en esa onda Ok Bueno Espero que lo hayan entendido Y bueno Y esto de aquí Pues ya Pitch Person Stake Transit Es fácil Pitch Es el estado normal Person Es por un porcentaje De comienzos O sea Aquí empezaría Open your mind Y en el 50% Empezaría pues Mine Veis así En En stiff Pues sería por pasos Y así Y en transit Por tramos O sea Es ya lo mismo Lo dejo en pitch Que es el que más se suele usar Y ya está Y en definitiva Pues musicalmente hablando Pues bueno Sonaría Más o menos Pues así Más o menos Para que se hagan Una idea Del efecto Que tiene Ese sonido Con el efecto Granulado Quizá Hombre Así explicándolo Pues En modo tutorial No guste como suene Ok Pero bueno Es para que se hagan Una idea Así que nada Amigos Nos vemos En el siguiente Tutorial De FaleStudio Un abrazo a todos Y gracias A todos Por el apoyo Ya sabéis Que podéis seguirme También en Twitter Ahí abajo Os dejo El enlace Así que nada Un abrazo a todos Y hasta Hasta próximos vídeos Hasta luego